Vuelta de honor ayer, el hombre de Guichón, 5 puntos. Se viene, se viene, se viene el palenque número 3. Está todo listo. Le manda un saludo a Néstor de la ciudad de Guichón. Dio vuelta ayer, vamos a ver qué pasa hoy. Sí. Saludo a su madre y a sus amigos que están mirando. Bueno, muchas gracias, ¿eh? ¡Qué dices que tenías que venir! ¡Qué quedés con unas ganas tremendas! ¿Cómo se demoró, che? Me quedé con la gana de gritarlo. Yo estaba en la duda también, yo estaba en la duda. Yo no lo vi en la... Yo no lo vi en la... Pero bueno... Era Vuelta de honor en el Prado para Nelson, para Leonardo Urquiza, el hombre de Cerro Colorado. Prepare la garganta, mi amigo Miguelán. Bueno, tengo que hacerle la décima, sí, señor. Sí. Hola, somos de la tentación Paysandú. Pero viene Garafoni, ¿eh? Yo quiero quedarme ahí, con el saludo de la mamá y los amigos. Atento, ¿eh? Atento porque se viene el hombre que dio vuelta de honor, ¿eh? Vamos a ver qué pasa con Lencion Garafoni. El hombre de Ciudad de Guichón que dio vuelta de honor ayer. Su madre y sus amigos mirando atentamente este de Ciudad. Me imagino, no se mueve nada ahí, ¿eh? En Guichón, ¿eh? Garafoni. Vamos, Gichón, ence, vamos. A la venta y en arriba, señores. Enganchadista la jornilla. El aplauso de la gente. Y el ganó, el ganó, el ganó. Está buena también, ¿eh? Ah, es buena, ¿eh? Está buena, ¿eh? Síguenos el eliminador y el aplauso. Vamos a ver qué pasa. Impresionante, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Impresionante. Muy buena realmente, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Garafoni salió bien puesto, bien puesto el hombre, ¿eh? Me gustó más elegante que el otro. Vamos a ver qué dice. A ver qué pasa. Bueno, se viene Urquiza. ¡Ay, bueno! Lo decía que le había gustado. Le gustó como para pintarla. Qué compromiso, ¿eh? Pero sí. Ahora lo dejo usted. Mientras que allá marcha Urquiza con la bandera en la mano, toda la patria paisana este gaucho simboliza. En Galope a toda prisa, como diciendo, presente. Y el Prado que no está ausente. Lo aplaude hasta Montador que la se ganó. La vuelta de honor, jineteando noblemente. Para vos, Cerro Colorado, con estos versos y todo. Impresionante, ¿eh? Estas décimas de nuestro compañero, ¿eh? Ahí vemos la reiteración, ¿eh? De Nelson Garafoni, cómo estará la mamá y los amigos. Es herosia. Dos jineteadas, dos vueltas. Reitera lo que pasó con Agustín Miravalles, ¿eh? Pero sí, señor. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Ahí está la reiteración, bueno.